ecuación del plano, sabiendo un punto y un vector normal si te dan un vector normal al plano y te dan un punto para calcular la ecuación del plano, antes lo hemos hecho con el determinante teniendo dos vectores y un punto y ahora teniendo un punto y un vector normal es tan fácil como esto no tiene nada te dan un vector perpendicular al plano, el plano es el 1, 2, menos 1 y el plano pasa por el punto 2, 0, 1 calcula la ecuación del plano sería aquí es lo que queda en la ecuación del plano y menos 0 y me queda x menos 2 más 2y menos z más 1 así es lo que queda en la ecuación del plano